Dayanita Shaw Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tanta, no somos novio ni pana Sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría, yo también Pero te quiero echarle Hubo con gas pa' ti No llores por un poco que después viene otro Esos ojitos claros a mí me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una super estrella aquí adentro de poco Verdad que no te valores, eso no es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Yo le tengo miedo a amar otra mujer Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tanta, no somos novio ni pana Sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Sin querer, aunque yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría, yo también Pero te quiero HDP Figueroa Music